Juli, ¿vos sabés hacer pastas? Podrías amasar una fortuna. No, no, pero algo básico. Una pasta base. ¿Para comer? No, no, no. ¿Sabés hacer cocaína, Juli? ¿Sabés que yo soy malísima para la cocina? No, yo decía por esta mina que, viste, una candidata del pro que quería vender 5 kilos de cocaína, ¿viste? Entonces, yo creo que el macrismo está abriendo el negocio, ¿viste? Está como incentivando esos emprendimientos. Y yo digo, podríamos poner una falopería artesanal. ¿Por qué viste que dice que los militantes estamos en narcomenudeo? Y bueno, hagamos mayoreo como los macristas, así nos adaptamos un poco, ¿no? Claro, y vendemos una buena mercancía, este, como, pero así, artesanal, natural, repalermo, ¿no? Que haría bien fino.